Mixteca TV, la crónica de hoy, mañana será parte de la historia. Fue una de las iniciativas preferentes, en este caso por Felipe Calderón, que se la dio a Peña Nieto como iniciativa preferente, era la legalización del esclavismo. Hoy se acaban los derechos laborales y los más perjudicados en esta reforma somos los jóvenes. Cuando se plantea el outsourcing, el pago por hora, o se plantea el tiempo indeterminado, pues no generas derechos laborales. Y bueno, aquí en la Mixteca hay mucha gente que está en Estados Unidos que pueden preguntarle cómo funciona este tipo de formas de contratación y van a compartir con nosotros que no hay derechos laborales. Esto es lo que se establece hoy en México, no hay horarios, no hay tiempos, se plantea todo a partir de lo que defienda o determine más bien el patrón hacia los trabajadores. Y en el caso de la reforma laboral educativa, bueno, cuando se plantea en que los maestros tendrán que sujetarse a lo que establezca el Instituto Nacional de Evaluación en cuanto a un examen que además no es integral, es un examen que se plantea de arriba hacia abajo, pues no se contemplan todas las necesidades. Desde la infraestructura, desde la cuestión de los niños, desde los padres de familia, y que únicamente es una reforma que va en contra del maestro. En cómo podemos despedir legítimamente a los maestros en este proceso de una supuesta evaluación, ¿no? Que no se confunda que se plantea en que los maestros no quieren evaluarse. O sea, aquí la situación es cómo pretenden evaluarlos y cómo pretenden hoy aniquilarles sus derechos y además poniéndolos en una circunstancia igual que el que trabajó en 30 años como el que quiere iniciar a laborar en el magisterio. ¿Usted como diputada en el Congreso, a favor o en contra de las reformas? Pues voté en contra en ambas reformas y más hoy me obliga a meterme a los temas de discusión. El tema de las leyes secundarias, que en este caso fue del Instituto Nacional de la Evaluación y la Ley General de la Educación, pues fueron leyes que estuvimos presentes en las comisiones. Y la de la Ley del Servicio Profesional fui parte de la comisión con la CENTE para construir el acuerdo, que finalmente pues no se transitó en esa tarea porque finalmente el Ejecutivo presentó la reforma antes de que termináramos de discutirla en las mesas de trabajo. Mencionaba usted que el movimiento magisterial mexicano, nacional mexicano, debe trasladarse a un movimiento internacional. Mira, yo creo que debemos de seguir documentando lo que está pasando en México en cuanto a los derechos laborales. El reconocimiento de los derechos laborales fue el reconocimiento de la clase trabajadora en nuestro país. Y eso implicó que tuviéramos ocho horas de trabajo, de que la mujer cuando tenía su bebé tenía la oportunidad de descansar, en que los hombres y mujeres nos viéramos en igual de condiciones. Y que bueno, finalmente fue el reconocimiento de la clase trabajadora y que hoy se aniquila. Todo eso es la historia que tenemos que seguir rescatando, pero también es la historia que tenemos que seguir contando. Y esto es el antecedente de lo que está pasando en México con la privatización de la educación y hoy con la esclavitud que se pretende legalizar a través de la reforma laboral. Y bueno, yo se lo pregunto hoy a los jóvenes, ¿no? Hasta los propios profesionistas que terminan una carrera, ¿en qué condiciones los quieren contratar, no? Hoy ya no hay servicios laborales. Es el inicio también de que se pueda terminar de manera formal con el sector salud. En el momento que el sector salud no tenga trabajadores que coticen, tendrá que decirte la autoridad que es un gasto excesivo y tendrá que privatizarse. Y bueno, nuevamente pregúntale a los de Estados Unidos que el caso del sector salud, todo está a partir de empresas privadas que contratas y que te otorgan el servicio. Creo que vamos para allá. Es importante documentarlo, es importante tener los antecedentes necesarios para que podamos recurrir a contras internacionales con el derecho al trabajo que lo establece en los tratados que ha asignado México en este tema. ¿Se podrán echar abajo algún día estas reformas? Mira, yo creo que el pueblo de México no aguanta. Yo creo que está despertando, está participando. Y hay condiciones de que podamos doblegar aún más a quienes están impulsando todo este tipo de reformas lesivas, pero eso implica la participación de la gente. No se va a acabar esto por decreto o porque alguien lo diga. Se requiere la movilización social acompañado de estas reformas. Mixteca TV. La crónica de hoy mañana será parte de la historia.